acción parate está bien está bien amiguito está bien nos manda los dos terapios no hola que haces acción amiguito ya era más dime que nos trae uno ahhh parale acción amiguito ya era más no son tres acción no 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 acción pon la cara podemos contar lo mejor para que amiguito miren ese niño es mongolito parale mongolito 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 parale mongolito y esos no son los muchachos que están allá cocú te vienes a ver dime dime vamos papá yo reíme jajaja parale parale que era lo que yo parecí aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes acción bueno espérate a que vamos para allá vamos para allá acción 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 y como se lo vamos a tumbay acción jajaja espera que yo no tengo miedo de la vaca jajaja jajaja jajajaja 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 no fui yo no fui yo yo tampoco bien hecho el que respira primero ese fue jajaja ah que bruto poca liceno jajajaja jajaja jajajaja 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 Yo soy millonario, motocancho, motocancho, por aquí no hay gente, parece. No lo sé Rick, parece falso. Dale. Dale, por arriba, por ahí. Ay, por eso me suspiro, cara. Acción. Dale. Acción. Mejor que tú te vayas sacando por donde. Acción. Bueno amiguito, pues vámonos entonces. Es feliz. Acción. Pues dale, bueno amiguito. ¿Cómo estás? Acá, amiguito, vámonos. Venga, vení por otro lado. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Empuja. Amiguito, pero, pero empújame. Amiguito, yo tengo una mejor idea. Arremótate para que tú veas. Arremótate, arremótate. Empújame, amiguito. Empújame, amiguito. Empújame, amiguito. Mejor. No hay que yo lo haga arriba. No hay que yo lo haga arriba. No hay que yo lo haga arriba. No hay que yo. Empújame. Yo soy millonario, finalmente. No hay que yo, amiguito, no hay que yo. No hay que yo. Nación. Amiguita, por la boca. No hay que yo. No hay que yo. Decreto, mon. Acción. ¿De veras? Yo soy Naruto Uzumaki. Acción. Pero mira dos amiguitas Yo te voy a preguntar si quieres un concho Acción Dos amiguitas ¿De cuál salida? ¿Tú quieres un concho? Estamos con un concho, tú no eres concho Acción Dale Dale Ah, pues entonces Tú te lo pides, porque este concho Es un beime Dale Ya, estas jugadas siempre se en sucio ¿Y si no me quiere que venga allá? No, concho, esta jugada siempre se en sucio Oh, y si no me quiere que venga allá Ahí viene el mequillo de que de moto concho No, no Concho, esta jugada siempre se en sucio Oh, y si no me quiere que venga allá Ya, 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 ya Acción No amiguito, yo nada más no soy concho Yo le tapo caño de nevera Le tapo inodoro, le tapo lavamanos Friego, trapeo y no hago casino Cortes comerciales No, no, no Estoy llegando a un pierdo del río No voy a llevarme todos los pinos para mi casa porque es una piscina natural Acción El diablo se pira sin pesas Acción Ediales Mira a mi amiguito Maquillo Espere Amiguito Aquí estoy jugando, estoy haciendo el control Y me estoy diciendo que estoy llevando Estaba en piedra de arena porque no es Porque no puedo hacer nada bien Ah pues está bien, vamos para allá Espere para ponerse en otro lugar Acción ¡Viva! 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 Jajaj. Es perdón. Tú estás viendo lo mismo que yo? Tienes que... Es perdón. Es perdón. Yo estoy viendo lo mismo que yo? Yo estoy andando mucha agua y piedra. No, no, no. Son dos millones cinco pesos ahí. any sale mil? No, son millones, es el que lo vamos a dar primero. Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Dónde le vas a topar a ella? ¡Ay no! ¡Sos míos los cinco pesos! ¡Echo para acá! ¡Sos míos los cinco pesos! ¡Echo para acá! No lo sé Rick, parece falso. ¡Sos míos los cinco pesos! ¡Sos míos los cinco pesos! ¡Yo no hay que jalarme loco! ¡Y yo te jalé! ¡Que no me jalaste por que no me moví! ¡Sos míos los cinco pesos! 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 ¡Tencontré! ¡Sos míos los cinco pesos! No son de ninguno, son míos los coagones. ¡Eso no me lo esperaba! ¡Acción! ¡Ahí viene los cinco pesos! ¡Acción! ¡Ay, me encontré cinco!